Pronto centenares de maipuenses estarán representando a la comunidad de los nuevos Juegos BAN 2014. Entre ellos están los abuelos, que vienen disfrutando diversos torneos, como los de Tejo, para que de allí salgan los deportistas que llevarán la bandera de deportes de Maipú. Los invitamos a ver este informe sobre cómo se van preparando. Bueno, yo me llamo María Rosy Barra, estoy jugando al Tejo, compartiendo este hermoso, con todas mis compañeras, este hermoso lugar, que es muy lindo, y para nosotros es una recreación. Yo soy Josefa de la Vega, estoy aquí compartiendo este hermoso torneo, que son los torneos bonaerenses, y pasando un hermoso día. Yo soy Mabel, nos va muy bien, hasta ahora hemos ganado, esperemos seguir ganando, las chicas creo que también han ganado, estamos jugando la clasificación. Es hermoso participar, porque te encontrás con tanta gente, te haces amigo de muchísima gente, entonces es hermosísimo. Yo hace 10 años que estoy jugando, así que ya he viajado bastante. Para mí todos los lugares son bonitos, ¿no? La pasan muy bien. Pero voy a nombrar algo en especial, fue Rauch, que la pasamos todo el día, jugamos a taba, ellos jugaron a tejo, pero también hubo toda clase de disciplina, muy lindo, bailamos, divino, divino. La verdad, bárbara, el compañerismo, todo, que eso es importante. Por ahora, darte las gracias por haber venido a hacernos esta nota, y bueno, y saludar a Rubén, que nos aguanta a todos los abuelos, ¿eh? Hace mucho, muchas gracias. Para mí es la primera vez, me entusiasmaron, y bueno, vine para probar, es realmente un grupo muy lindo, nos divertimos mucho, y bueno, esperemos a ver cómo vamos a andar. Lo que más nos gusta es el pasar el día entre todos, que es prácticamente una familia grande que hemos formado, a la cabeza, por supuesto, Rubén, que es el que nos manda, no nos manda, si no, nos junta para un torneo de tejo donde es mixto. Bueno, de acá va a surgir un ganador, consagrar una pareja donde va a ir a los torneos bonaerenses 2014. Esto es organizado por el municipio, la sección de deportes. Agradecerle a Marruedo, que es realmente el que organiza y el que está. Nosotros solamente venimos, jugamos, compartimos el almuerzo, charlamos, compartimos el mate, y pasamos realmente un día muy agradable. Así que, muchas gracias, y esperemos que tener suerte. Es un día especial para nosotros, porque, ya te vuelvo a repetir, es una familia grande que se ha formado a la cabeza de Rubén Marruedo. Gracias.